Hola como estan gamersitos y gamersita de youtube estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Brawlhalla este juego pues lo encontré por Steam gratis es un juego bastante activo así que desee subirlo si les gusta esta clase de videojuegos asi variados por favor dejen su like y suscribanse si les gusta el contenido bueno ahora si empecemos a jugar, bueno este juego para los que quieran como ya les dije esta gratis en Steam y para jugar hay que darle en play, damos en play, aquí se puede jugar con amigos, jugar 1 vs 1 o este que es jugar como 4 contra 4 bueno vamos a escogernos a este señor que es como el que tengo mas subido de nivel asi que vamos a ver como nos van a esta batalla bueno es un juego bastante adictivo aunque no empeza, bueno ya empezo la partida ya encontramos los rivales a los que tenemos que vencer bueno si quieren aprender un poco les puedo enseñar si llegamos en un juego con teclado se hacen golpes asi normales con el click derecho para hacer ataques especiales se hacen con el click izquierdo se mueven con el W o ACD y se corre mas rapido con el chip y se salta con espacio si quieren hacer un doble salto para mocarse y dan 2 o 3 veces al espacio para mocarse como lo dice en Steam bueno si que vamos a ver si al menos nos quedamos de ultimas y nos vamos por ejemplo aquí nos acaban de matar y vamos de... vamos de penota lamentablemente vamos de penota y esa señora nos estaba... bueno que al acabo de... de matar un bombazo a ese jugador asi que vamos a tratar de matar a alguien y subir de puesta para no terminar tan mal al final de la partida vamos a tratar de que no nos golpeen tanto uff... bueno ahi estamos tratando de engancharla pero otra vez nos acaban de mandar a... a la quinta cor bueno esta arma me gusta un poco mas soy mas... detrás... con ella digamos que asi aqui le metimos un buen ataque especial aqui si estamos hablando de progresar otra vez me mataron no se por como me... como me están matando pero me están dando una vez esta arma aun no se ni como utilizarla asi que vamos a lanzarla y por cierto si quieren lanzar el arma se hace con el... oprimen el circulito que es en el raton y asi es como la... la lanza bueno aqui le metimos un buen ataque especial a este uff... acabamos de matar a esta que va de primeras asi que les contamos puntos y ayudamos a... matamos a dos matamos a dos llegamos de segundas muy bien muy bien hay que seguir asi hay que seguir asi para no quedar... vamos a tratar de matar a otro para poder alcanzar a la que esta de primeras cuesta seguir... ese rival se desconecto no pudo contra nosotros vamos a tratar que se peleen y aqui los cogemos tenemos un buen ataque especial o un buen combo de golpes uff... nos acaban de meter una... una buena por ahora no tenemos arma tenemos que ir a correr a recoger un arma ya tengo el arma... uff... me acaban de lanzarla lancemos la vida si podemos hacer algo lo que vamos a ver... para que salga... eso... bien... ya tenemos un arma que podemos hacer mas daño es eso que lo esquivamos vamos a ver... si podemos matar a otro que seria muy bueno... uff... nos acaban de matar bueno seguimos de segundas lo bueno es que... también cuando me mataron a mi... mataron a una de primeras uff... ahora vamos de cuartas ese señor de primeras se metió con una triple ahoritico en esos minutos... finales... como ven en la parte superior izquierda nos dicen cuantos minutos falta para que se pongan en la partida... y pues en realidad uno no se da cuenta uno simplemente se divierte en este juego y es muy 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 adictivo al principio es un poco dificil de entenderlo pero ya cuando... cuando se juega y se... y se... uno se engancha al juego... es demasiado pero muy adictivo pero ahora vamos a ver si podemos matar a otro... a ver si mi caso esta mal... al menos... tratar de que no nos maten... aunque esta con esta hc es peligrosa... así que... uff... y nos dejaron en ultimo lugar... eso quedamos en positivo... bueno... no fue una... uff... al final quedamos de primeras... no entiendo ni como si... cuando vi... iba de ultimas... y al final... se miné de primeras... pues hay que decirle a los competidores serán un poco buenos... aunque la... la que quedó en... esta... la que quedó en segundo lugar... también era buena... aunque se desconectó... pero... venimos... bueno amigos... espero que les haya gustado este video... si quieren más de este juego... y que les enseñen un poco más de trucos... por favor... dejen su like... y suscríbanse... que es gratis... y por favor... dejen un comentario... para seguir... subiendo... otro juego... y... seguir creciendo este canal... adiós...